Y nobleza obliga, hay que reconocerle la razón a la gente que normalmente viene acá a la dirección a presentar la queja y el reclamo por no tener espacio para estacionar. Esto se produce a raíz de que, bueno, es una playa libre, esto no tiene ningún costo el estacionar en la playa de estacionamiento en la nueva terminal de Omnibus, pero nos producen los problemas, ya identificado dos situaciones distintas. Una de servicios de docentes que están dejando los vehículos acá en la terminal, sobre todo de docentes que están viajando y vuelven a los días de nuevo a San Salvador de Jujuy. Esto ya se ha identificado algunos vehículos. Y después la otra situación que tenemos identificada es de gente que vive cerca de San Salvador, que podría ser Perico, El Carmen, Monterrico, Palpalá, que trabaja en San Salvador de Jujuy. Bueno, han encontrado una solución en venir a la terminal de Omnibus, dejar el vehículo en hora de la mañana temprano y deduzco que se sabrán transportar al centro o a su lugar de trabajo en San Salvador en servicios urbanos y a la tarde finalizada su jornada de trabajo vienen y retiran los autos. Entonces esto nos está generando un profundo conflicto con el usuario de la terminal. Estamos iniciando un trámite que nos permita o cobrar el estacionamiento por la propia dirección de transporte o en su defecto el otro camino sería concursarla, licitarla. Y bueno, el que quiera dejar el auto después toda la semana lo va a tener que pagar.